Bueno, ahora estamos con Reinaldo y Turrisa, que hoy viene a estar con nosotros como lector, como curioso, como visitante de la feria, que se la ha vacilado, igual que todos los lectores que la visitan. Cuando fue el día de la rueda de prensa, esta feria era una expectativa, no se sabía qué iba a pasar con la feria, hoy ya es un éxito, como decíamos, han rebasado las 200.000 visitas a la feria, esto está lleno de gente de las más diversas ideas, de los más diversos gustos, el concierto de Dani Rivera fue una belleza, la presentación del libro fue preciosa, la de Chávez de amor y de lluvia, a lo mejor nosotros estábamos a entrevistar a Dani Rivera y eso nos llena de alegría. Pero tú como lector, Reinaldo, que nos pone, además Reinaldo, hace muchos años que yo recibo, primero de Saber y Poder y después del otro, saberypoder.wordpress.com, los artículos de Reinaldo, que además llegan siempre como una placidez, porque llega un link y simplemente léelo, si lo quieres comentar, coméntalo sin ninguna presión y uno se siente agradado como lector de recibir esos textos. Y en una entrevista, y quiero empezar por ahí, a mí me marcó mucho un libro que tú recomendaste y que yo inmediatamente busqué, que se llama El maestro ignorante de Jacques Ranciere. Y es un libro tan esperanzador, porque pareciera que solo con la voluntad uno puede llegar a muchas cosas. Es por eso que tú lo recomendabas. Sí, bueno, muchas gracias, Maricela. Un buenos días a todo el pueblo venezolano. Por fin estamos en el programa, si teníamos tiempo ya queriendo estar aquí, compartiendo este espacio. Yo venía justamente a contarte que en esta oportunidad, a diferencia de las versiones anteriores de la feria, yo no he tenido muchas chances de disfrutarla como lector, aunque por supuesto lo he hecho. Mira, la cosa es tan... Yo planifiqué todo para el viernes en la tarde dedicarle un tiempo, ¿no? A recorrer los stands con calma, pues. Y justamente llegó el presidente. Ah, porque ya ha venido dos veces. Sí, ha venido dos veces, pero ayer nos cayó de sorpresa, eso fue sorpresivo. No estaba planificado así. Entonces, bueno, tuve que interrumpir mi recorrido, pero pienso desquitarme hoy. Mira, ese es un libro, el de Ranciere. Ranciere es un esteta, ¿no? Es una persona que ha escrito mucho sobre estética, sobre cultura, justamente. Él viene del marxismo, pero como mucha gente en Francia, yo diría que como los pensadores más lúcidos de Francia, porque por supuesto que tal y como en Venezuela hay de todo allá, ¿no? Bueno, ha venido como revisando las cosas en las que... un cierto dogmatismo con el que se interpretaban las cosas hace, imagínate tú, 40 años, 50 años. Y ha venido desarrollando una... toda una reflexión fundamentalmente a partir de la noción de igualdad. Él descubrió, entre comillas, a un tipo que a mí se me antoja, que es tan genial como Simón Rodríguez, que es Joseph Jacotop, que es un... bueno, yo no recuerdo si es de origen francés, pero es de la época inmediatamente posterior a la Revolución Francesa y es un tipo que comienza a revisar toda la manera como se concebía, como concebía la ilustración en el tema de la educación, ¿no? Y él, bueno, desnuda, ¿no? Esta noción y lo que plantea es que la noción de educación de los ilustradores reproduce la desigualdad, porque tú te planteas la desigualdad como aquello que tienes que alcanzar, pero solamente es posible alcanzarlo a través tuyo, ¿no? Con la mediación indispensable del educador. Él lo que plantea es que todos los seres humanos somos iguales, que por supuesto hay condiciones materiales y espirituales que impiden que eso se exprese de manera idónea, pero que uno tiene que relacionarse con el otro como un igual, es decir, como una persona que también tiene conocimiento, que también... Es decir, vincularse al otro con un mínimo de respeto, de consideración, por llamarlo de esa forma, porque él hace por supuesto una reflexión que tiende más a lo filosófico, pero eso políticamente tiene profundísimas implicaciones, tiene muy, muy grandes implicaciones. Yo creo que el comandante Chávez un poco así era que concebía la política, ¿no? Concebía la relación del presidente con el otro, con el pueblo, era de igual a igual. Y el pueblo venezolano se reconocía en el comandante Chávez, no porque era un dios, no porque era un tipo que venía de otra parte, sino porque era... Normalmente la política no se hace así, incluso desde la izquierda no se hace así. Uno se relaciona con la gente pretendiendo que uno sabe más que los demás y que uno le va a llevar el saber y el conocimiento a los demás, cuando no es así, cuando uno tiene que descubrir cómo hacer una revolución colectivamente junto con el otro. Por eso a mí me parece ese libro, El Maestro Ignorante, Ranciel por supuesto tiene muchos otros, pero ese libro en particular a mí me parece el más hermoso de los libros, yo lo recomiendo ampliamente. Se puede conseguir además, se puede conseguir además. En papel también se consigue, porque lo conseguí en internet y lo bajé. Exactamente. Sí, ya creo que no tiene ni derecho. Y cuando tú estás husmeando, no solamente en el stand del Ministerio de la Cultura, sino en otros stands, porque aquí hay de todo, realmente aquí hay de todo. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué te gusta? Una portada con una bella obra de arte te llama la atención, un título, un autor que busca. ¿Qué es lo que te apasiona como lector para tomar un libro en tus manos? Sí, bueno, mira, a mí me interesa mucho, yo busco, sobre todo en ferias, en la feria, en estas fiestas que es la feria, yo trato de ubicar historia. Yo soy un apasionado de la historia. A mí me tiene muy feliz además el hecho de que nosotros, nosotros como Ministerio de Cultura, eso no comenzó cuando llegó Reinaldo y Turrisa, eso es una cosa en la que se viene trabajando ya desde hace bastante tiempo, y está nuestro Centro Nacional de Historia, nuestra Biblioteca Ayacucho, todas nuestras editoriales, porque incluso El Perro y la Rana, todas. Estamos tratando como de saldar esa deuda que tenemos con reencontrarnos, vamos a seguir utilizando ese mismo término, con nuestros clásicos. Yo pasé, por ejemplo, ayer, tuve la oportunidad de pasar por el stand del Banco Central de Venezuela, que están haciendo, yo no sé quién está allí, honestamente, pero están haciendo un trabajo bastante bueno, y por ejemplo, encontrarse con Salvador de la Plaza, tanto tiempo después, yo no veía un libro de Salvador de la Plaza desde hace 20 años, cuando pasé por la universidad y verlo otra vez, oye, a mí eso me produce una felicidad muy grande. Orlando Araujo, Venezuela Violenta Orlando Araujo, eso era una, yo me acuerdo, yo no recuerdo cómo era que se llamaba él, pero la famosa librería aquella en, en, por allá, por más allá de la Universidad Bolivariana, que hay un centro comercial allí, que abajo. Ah, sí, que era un portugués, el librero, Alves. El portugués, que era exactamente. Alves. Que era bueno. Sergio Alves, divulgación. Divulgación, que era un señor muy, bueno, con su carácter y su aroma, ¿no? Pero, pero, que un conocedor, un conocedor, un librero, un librero en todo el sentido de la palabra. Y tú le preguntabas cualquier libro y hacía ping y lo sacabas. Sí, yo recuerdo que mis primeros libros de Bertolt Brecht los compré allí. Bueno, yo a él le pregunté por Venezuela Violenta y me dijo, no, no, mi hijo, eso es imposible, eso no existe. Y yo le puedo sacar una copia del libro y te lo traigo, ¿no? O sea, bueno, hoy cualquier persona puede venir a la feria del libro y conseguir el libro, Conseguir Venezuela Violenta, Orlando Araujo, se consigue allá en el stand de la biblioteca, perdón, del Banco Central de Venezuela y también aquí, por cierto, porque nosotros también lo imprimimos. Y allá tienen otro libro de Orlando Araujo que es un clásico sobre la industrialización en Venezuela. Esas son unas lecturas que a mí me parecen fundamentales en este momento. Nosotros le proponíamos al presidente el año pasado crear una biblioteca, eso fue una instrucción del presidente. Él nos intruyó que nosotros agarráramos a esos autores clásicos y, oye, los imprimiéramos, los pusiéramos a la disposición del pueblo venezolano y efectivamente estamos trabajando en una colección en la que incluimos, entre otros, a estos clásicos, a Rodolfo Quintero. Oye, conseguirse la cultura del petróleo de Rodolfo Quintero, que es un clásico de verdad. Bueno, yo no lo tenía y lo compré ayer en la... es decir, yo lo leí en la universidad, pero nunca lo tuve, pues no, lo compré ayer también aquí. Antes no era fácil ni conseguir libros ni comprarlos tampoco. Antes era sumamente complicado. Lo que pasa es que, bueno, el que no vivió como era la cosa antes, cree que ahora siempre fue esta cosa espléndida que estamos experimentando. Con todo y lo que nos falta, porque nos falta todavía bastante. Claro. El presidente Maduro ya se contagió de libros, como el presidente Chávez lo hizo desde su más tierna infancia, porque el presidente Chávez fue curioso de los libros siempre. El presidente Maduro decía que él como presidente, esa vez que le presentamos nosotros el proyecto de TV Lecturas, de la televisora de los libros, decía, yo como presidente estoy obligado, así como decimos nosotros, a leer siempre, a leer de todo. Estoy obligado a hacerlo. Además, a él le gusta. Prueba de ello es que no solamente vino el día de la inauguración a recorrer los estantes, sino que ayer se apareció de sorpresa y fue muy agradable verlo. Y sabes, Reinaldo, que yo le comentaba a alguien que es hermoso, que se te acerquen los funcionarios de gobierno que tienen poder de decisión y que tú veas que son lectores, la mayoría son lectores, se apasionan por la lectura. Y para tus niñas, Reinaldo, ¿qué buscas tú para tus hijas? ¿Qué libros te gustan? Bueno, los libros, por supuesto, para... Aquí hay, mira, nosotros tenemos una... Bueno, el caré es tradición en libros infantiles. Mira, yo a la hija mía, a la más grande, a Sandra, la acostumbré siempre a... Nosotros nos íbamos con bastante regularidad a la librería del Fondo de Cultura Económica cuando estaba en Plaza Venezuela. Ayer me enteré que ya no está ahí. Imagínate tú, como uno se desconecta con, bueno, con las dinámicas propias de uno antes de asumir estas responsabilidades. Ahorita está un poco más arriba en la Solano. Indudablemente el Fondo de Cultura tiene unas bellezas de libros. En Océano me regaló César Jiménez un libro que creo que todavía quedaba ahí uno y dice, el libro se llama Esto es un libro. Y son dos animalitos discutiendo, uno con un libro de papel y otro con un libro electrónico. Es una belleza para los chamos, incluso para dramatizarlo. Ese no lo conozco, pero mira, están los de Fondo de Cultura. Entiendo que hay una editorial aquí española que todavía no... Calandraca, Calandraca trajo maravillosos, maravillosos libros. La gente de Calibros también tiene cosas lindas. Hay cómics también. Los cómics está la... Hay de todo, dos de cómics. La colección Fantoches, perdón, Fantomas. Fantomas, aquí en El Perro y la Rana hay un libro esencial, el de Julio Cortázar. El de Julio, exactamente. Es excelente, Fantomas y los Vampiros Internacionales. Exactamente, pero el Senal también tiene unos libros infantiles, el de Ramón Palomares, que es una belleza. Y el que presentamos el sábado pasado de Laura Antillano eligiendo poesía de Pereira. Exactamente. Hay una oferta, una oferta que además uno ve con mucha satisfacción cómo crece, cómo aumenta. La hija mía, la más chiquitica, Innova, que quería venirse conmigo para el programa de televisión, si me la hubiera traído no pudiéramos estar haciendo el programa. Yo la amenacé con, o la tranquilicé, mejor dicho, con que cuando vaya para allá vamos a comprar libros para niños. Entonces se quedó tranquilita, está a la expectativa. Pero ahí tiene que venir para el programa. Bueno, en algún momento la traeremos. Bueno, nosotros en la feria, como saben, tenemos toda clase de actividades. Y digo tenemos porque esta feria la hacemos los lectores, los expositores, los periodistas, los organizadores. Esto es una feria de organización y acción colectiva. Por eso es que es tan bonita, tan grande. Es la mejor feria de Venezuela. De todas las que se hacen, es la más grande, la más bonita. Está también, por supuesto, la feria de Fundarte que se hace para celebrar el cumpleaños de Caracas, que también es preciosa, está una feria que hace la Universidad de Carabobo, está una feria en Mérida. Bueno, hay ferias también en distintas plazas de Caracas. Esta es una feria muy hermosa porque es una feria nacional. Recorre el país, está aquí, tiene invitados internacionales y es una feria sumamente importante. Pero nosotros, Reinaldo, yo quisiera que te quedaras un rato más con nosotros porque van a incorporarse algunos niños, van a incorporarse compañeros del proyecto TV Lecturas, que es un proyecto que anda ahí gateando, pero anda, anda y se mantiene en su blog TV Lecturas.com y cada vez nosotros recibimos más videos y más sugerencias de esa televisora de los libros y también por ahí va andando y va a aparecer Somari Televisión, que es la televisora del Ministerio de la Cultura, que yo creo que con la experiencia exitosa de Alba Radio, de Alba Ciudad, yo creo que ustedes tienen garantizado también el éxito de una televisión. Hay tantas cosas que han quedado grabadas y no han salido al aire, así que vamos a hacer un corte en este momento. Y vamos a hacer un corte y vámonos a otro espacio de esta librería del Sur gigante que está acá en el Teresa Carreño, esta plataforma del libro, para encontrarnos con la gente de Guarico, de Misión Leer y Escribir, que ya están articulando con la Biblioteca Nacional en esa actividad maravillosa que tiene el Estado Guarico y también con niños que han crecido en la librería mediática, los hermanos Quintero, Sebastián e Isabela, que han crecido con la librería mediática. Queremos presentárselos al Ministro de Cultura. Vámonos todos en Cambote para otra parte de esta librería llena de colores que está en la planta baja, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Ya regresamos. El corrido final del programa y vamos a darle la bienvenida a nuevos invitados acá. Que han estado ya en los programas, Grevimar Carpavire, que viene como vocera de la Misión Leer y Escribir, de la Fundación Misión Leer y Escribir, de Guarico, del Cipsi, de Ciudad Guarico, y a Sebastián e Isabela Quintero, que bueno, que han crecido también en la librería. Sebastián aprendió a leer para venir a la librería mediática porque ya Isabela sabía y él no quería hacer menos. Grevimar, estamos con el Ministro de Cultura. Le contaba a Reinaldo que ustedes que están haciendo esa labor tan bella de promoción de lectura con la Misión Leer y Escribir, con ese programa Leer y Escribir es Divertido en Cantahuárico. Ya están articulando con el Ministerio de la Cultura, están articulando con el Ministerio de Educación, ya articularon con la librería mediática y TV Lecturas, articularon con Rod Medina, el profesor Rod Medina, que es un excelente promotor de lectura, con César Jiménez. ¿Cómo van creciendo ustedes con el sistema de orquestas? ¿Cuál es el mensaje que trae Misión Leer y Escribir a todos los que nos están viendo y a los que no se han incorporado a esa misión tan bella? Sí, bueno, de hecho, nosotros hemos crecido, como tú lo estás diciendo, hemos tenido esos convenios. Firmamos y conversamos con el Maestro Abreu en Huarico. Vamos a llegar a tres poblaciones lejanas, tres poblaciones que hace falta la incorporación de núcleos del sistema de orquesta. En estos núcleos va a llegar la Fundación Misión Leer y Escribir con un programa que se llama Tocar, Leer, Escribir y Luchar. Eso es, vamos a estar en Cazorla, en Coro Sopando y en Espino. Son tres localidades, dos de estas cercanas al río Orinoco, donde están nuestros indígenas, donde están ellos con ese proceso de la oralidad y vamos a ir hasta allá. Hasta allá va a llegar la Misión Leer y Escribir. Estamos en conversaciones ya para la próxima semana con la Biblioteca Nacional. De verdad estamos agradecidos en Huarico con todo el apoyo que hemos tenido y con las personas que se han incorporado. Somos un colectivo de paz, somos un colectivo que estamos felices de estar acá y de llevar este trabajo a todos los sectores. En Huarico estamos en una feria permanente de lectura. Ahorita en abril vamos a tener nuestra feria de lectura en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros, donde vamos a socializar y a reflexionar lo que vinimos a hacer acá, a la Feria del Libro de acá en Caracas. Y bueno, a María Alcira, una gran amiga, un apoyo en la Fundación Misión Leer y Escribir. Atendemos 21 programas con incorporación del sistema de orquesta. Pensamos que la lectura va de la mano con todas las actividades, es una manera integral, es algo que nos apasiona. Y lo más importante de esto es que cada uno de los que conformamos este colectivo queremos que en Huarico siga de forma permanente esta feria de la lectura. Fíjate Reinaldo, yo no sé cómo evalúas tú esto, este afán por la lectura que Carola Martínez y Ramón Rodríguez Chacín han sabido llevar adelante en el Estado y que generosamente lo están aportando para que todos aprendamos de ello. Quisiera tu evaluación, que tú ya sabes porque ya has conocido ese programa, tu evaluación en cuanto a La Misionera y Escribir. Sí, mira, yo creo que nosotros tenemos una... El libro no es un fin en sí mismo, lo sabemos. Nosotros no podemos tampoco fetichizar el libro. El libro sin la lectura y sin una cierta lectura, además. Porque hay gente que lee superficialmente o para acumular mucho conocimiento para saber más que los demás. La lectura tiene que servirnos y eso es un poco lo que uno le transmite cuando uno tiene la oportunidad de dar clases o de conversar con los niños y con las niñas. La lectura tiene que servirnos para ampliar nuestras perspectivas, para ampliar nuestra mente, para ver otros horizontes. Tiene que servirnos para acompañarnos en la vida. Y tenemos que disfrutar la lectura como una experiencia que nos sustituye a la experiencia vital de nuestra cotidianidad. Y mira, yo creo que nosotros tenemos una deuda. Creo que comencé con esa parte, con un plan nacional de lectura que nos debemos a nosotros más que como institución, como pueblo. Es decir, una iniciativa, incluso una tan extraordinaria como la Feria del Libro, no está completa. Nosotros lo hablábamos con la gente de la Biblioteca Nacional. Nosotros podemos perfectamente tener una política para recuperar los espacios, para recuperar la sede de nuestra biblioteca en todas partes, que eso hay que hacerlo, es una cosa fundamental. Pero si eso no lo acompañamos de una campaña para promover la lectura, está incompleto también. Entonces, eso es una cosa que yo aprendí de Cristian Valle entrando al ministerio. Ella me insistía mucho en que no era solamente el libro, que es el libro y la lectura. Entonces, bueno, yo creo que cualquier política, cualquier iniciativa que tienda a fomentar la sana práctica, el sano hábito de leer, tiene que ser acompañado por todo el pueblo venezolano. Claro. Entonces, se van a ir enriqueciendo las experiencias del Centro Nacional del Libro, del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Cultura, las que ustedes tienen ya en la práctica, las que los mismos lectores vamos diciendo, y vamos a ir conformando ese gran plan de lectura que ya ha nacido y ya va surgiendo. Y que lo decíamos hace dos años, en un día del libro, tenía que ser camaleónico, tiene que adaptarse a cada grupo de lectores, no puede ser un corsé, no puede ser un cinturón que nos apriete, sino algo que nos libere. Hace unos años se hizo un congreso reflexivo en torno, no a lo que nosotros podíamos pedir al Ministerio de la Cultura, sino a celebrar qué era lo bueno que había hecho el Ministerio de la Cultura, hacer una que otra crítica, pero principalmente, qué era lo que nosotros estábamos dispuestos como ciudadanos a dar al Ministerio de la Cultura. Yo creo que ustedes dan mucho al Ministerio de la Cultura, siendo ejemplo para otros chamos, en ese respeto y en esa alegría que ustedes tienen hacia los libros como familia. Ellos son una familia lectora, el papá, la mamá, los otros hermanitos están aprendiendo a leer, el más pequeñito que está como de la edad que tú viniste a la librería médica, ya se sabe todo el abecedario. ¿Ustedes qué prepararon para hoy? ¿Quieren hacer algunas lecturas de estos libros publicados por el Senal? ¿Sí? Vamos a ver, yo te voy a acompañar aquí. Este es un libro de poesías para niños de Gustavo Pereira. ¿Qué vas a leer? Voy a leer una poesía que se llama Sobre salvajes. Los peones de la Gran Sabana llaman al rocío Chiriqué, Yétancú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas, Enú Parupué, que quiere decir huarapo de los ojos, y el corazón, Yehuan Enapué, semilla del vientre. Los huarados del Delta del Orinoco dicen Mejokohi, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen Mahokaraisa, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen Emonikitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Y esos son libros publicados por el Senal en la campaña nacional de lectura, que acompañan a los chamos. ¿Tú qué elegiste? Bueno, yo aquí un libro de Ramón Palomares, para niños y niñas de poemas igual. Entonces les voy a leer un poema que se llama Abrazo en Santa Ana, carta del pacificador Morillo. El general Bolívar y el general Morillo estaban abrazándose como viejos amigos. Y qué banquete, qué muestras de cariño. Ahí se subieron a una mesa y aplaudían todos dando vivas. Los españoles repetían, prefiero este día todas las victorias del mundo. Después de hoy, la muerte ya me es indiferente. Vamos todos juntos, vamos hasta el infierno a destruir los tiranos. Acabo de llegar de Santa Ana. Ha sido un día feliz, entre los más felices de mi vida. El general Bolívar, seguro y decidido, cabalgaba tan solo con un puñado de oficiales. Yo me apené conmigo y retiré con prisa la mitad de mi escolta. La cordialidad y el afecto no podían ser mayores. Comimos juntos, hicimos locuras de contento. Qué sueño verse así, como hermanos y amigos. Como si alguna mutación del cielo ocurriera, dijo él. Hombres como lo somos, acreedores del aprecio. Y a través de la guerra solo podíamos vernos, como sombras de horror. Señor, confieso que mi corazón se ha mudado respecto a estos viejos enemigos. Decidimos alzar un monumento en aquel pueblo de Santa Ana. Dios, cuánto merecía ser tallado sobre un mole de diamantes. Ah, bueno, ellos se han ido formando también como lectores en voz alta, que nos lo pide Simón Rodríguez, leer en voz alta. Ustedes también han practicado, ellos son una maravilla. Hicieron un video sobre César Rengifo, ayudado por su papá. Su papá es de Los Cañoneros, su abuelo es Humberto Orcini. Así que ellos son expertos en César Rengifo. Y han hecho un video sobre César Rengifo, maravilloso. ¿Qué están dispuestos ustedes a darle al Ministerio de la Cultura? ¿Ustedes están dispuestos a dar su experiencia cuando haya algún programa que los convoque a hablar con otros chamos para estimularlos? Porque nosotros hemos recibido mucho, es hora de empezar a dar, ¿verdad? ¿Qué están dispuestos ustedes a dar? Bueno, yo creo que en primer lugar la cultura caraqueña, que es la que nosotros nos dedicamos a rescatar, es la que queremos difundir, queremos que se escuche la música de nuestra ciudad, la música de nuestra nación, que la conozcan, la quieran, la amen, porque eso es lo nuestro, eso es parte de las raíces venezolanas. Yo quería decir que a mí me parece muy importante que se difunda la lectura, los libros, en los libros está la palabra, el conocimiento, el arte, la cultura, el teatro, la música, son movimientos que llevan a transformaciones sociales. Vamos a ser personas productivas. Ajá, ¿y tú estás dispuesto también a participar? Si el ministro te convoca a dar alguna charla, algún taller, para que ustedes compartan con otros, aprendieron a hacer programas de radio, aprendieron a hacer videos, y de verdad que están muy bien estimulados en su casa. ¿Estás dispuesto a participar? Claro, a hacer todo lo posible por recuperar la cultura caraqueña y los libros en el país. Así es, bueno, y a ver, José Tomás, ¿tú qué estás dispuesto a dar al Ministerio de la Cultura? Cada persona que te ve está estimulada a hacer lo que sea, porque cuando uno ve a José Tomás sabe que nada es imposible. Cuando naciste te dijeron que no te podías sentar, te sentaste, que no ibas a aprender a leer, aprendiste, que no te ibas a poder estudiar, estudiaste, te graduaste periodista y eres nuestro reportero. ¿Qué estás tú dispuesto a dar al Ministerio de la Cultura? Bueno, yo principalmente quiero dedicar o aportar esa estimulación, claro, a la lectura, pero también a la música, a que todos los sectores de nuestra sociedad, aparten de sus mentes, esa concepción de que la música académica es solamente para unas élites elevadas. Y no es para todos, todo el mundo la puede apreciar porque la música académica sirve como banda sonora en varias películas famosas, en publicidades, en todo. Entonces, no le tengan miedo y de eso se trata también el programa que yo hago en Alborada, que entre otras cosas, como se llama el programa, trata de que la gente aprenda a apreciar ese tipo de música, entre otros estilos de música, también en ese programa se estimula también a la lectura. No, dale el minuto para el libro a Sara, porque Sara es la responsable de un minuto para el libro en el programa de José Tomás. Y varios minutos, sí, me agarré un pedazote de programa de José Tomás para promocionar la lectura. Pero bueno, dirigida generalmente a jóvenes, a jóvenes lectores y a niños también. Y a través de lo que él plantea allí, que es romper con ese mito, la diferencia de músicas. Bueno, igualmente, así como hay clásicos de la lectura, ir más allá, ir a buscar lo nuestro también, pero sin dejar, sin olvidar, como lo promociono. Ya, por ejemplo, con Los Viserables, que es uno de los clásicos que todo joven debe leer y releer después, y todavía ahí de vez en cuando me dan ganas. Bueno, Reinaldo, ¿tú estás dispuesto a recibir todas estas cosas? Porque yo creo que es tiempo de recibir. Hemos tenido 16 años recibiendo, recibiendo, recibiendo el amor de Chávez, la estimulación, el conocimiento de que todos tenemos oportunidades de ser mejores y tenemos también el derecho de decir, bueno, no, ¿verdad, Greymar, que a Greymar como profesora le preocupa? Bueno, hay gente que dice, no, yo no quiero leer, yo no quiero estudiar. Bueno, pero tienes la oportunidad. Yo creo que nos vamos articulando todos en un gran plan de lectura colectivo, que es lo que ustedes están buscando, Reinaldo. Yo quisiera que tú cerraras el programa con una reflexión de ese... Yo creo que ya es una obligación que tenemos los ciudadanos de empezar a dar al país parte de todo lo que hemos recibido. Así es, mira, yo creo que la revolución bolivariana en sí es un ejercicio de dar y recibir. Es una construcción colectiva, es hechura colectiva. O sea, puede haber... puede malinterpretarse en algún momento y es decir, es muy difícil cortar de raíz... Hay algunas líneas de continuidad todavía con la vieja política, ¿no? Con esa vieja política que nos acostumbró como pueblo a ser un sujeto pasivo, ¿no? De las políticas, a no ser protagonistas y entonces esperar a recibir, ¿no? Hay algo de eso todavía, pero yo creo que si aquí tenemos una revolución y si la seguimos profundizando como lo estamos haciendo, porque no solamente la defendemos como estamos obligados también a hacerlo ahorita, sino la estamos profundizando, es porque yo creo que cada vez hay más conciencia de que si no nos ponemos todos para la cosa, si no asumimos todos... Si no nos asumimos todos y todas como protagonistas de este proceso, no va a ser posible. Al final esto va a terminar siendo más o menos lo mismo, un poco mejor tal vez, que lo que fue y nosotros no queremos ser una experiencia más, nosotros queremos transformar esta sociedad de raíz. Y para eso, bueno, cualquier propuesta, cualquier iniciativa, por supuesto que es bienvenida para, en este caso específico, para que nosotros nos convirtamos cada vez más en un país con más libros, con más acceso a los libros como bien cultural al que tenemos derecho y también como un país con más lectores y lectoras. Así es. Bueno, nosotros siempre invitamos a leer siempre, a leer de todo y nosotros siempre terminamos el programa con un gran abrazo, que es el abrazo que nos da la Feria del Libro a todos. Es una gran librería que se abre, un gran centro cultural que se abre a todos. Y queremos decirles que no solamente está esta gran librería, están las bibliotecas públicas abiertas todo el año y las librerías públicas y privadas abiertas todo el año para los lectores. Así que nos abrazamos. Abrazamos bien apurruñados todos. Vamos, los invitamos a leer siempre y a leer de todo.